Señor, un día más ha terminado y me acerco para darte gracias por todo lo que haces en mí. Amado Dios, gracias porque has entrado en mi casa y te has quedado hasta ahora repartiendo tu amor por todas partes porque me conservas con bienestar. Señor, gracias por todas las cosas bellas que has puesto en este día. Solo tú eres bendito y obras maravillas con el poder de tu gracia. Señor, te abro las puertas de mi casa para que entres en ella y en la vida de las personas que habitan en este hogar. Amén. Buenas noches. Hasta mañana.